Hoy estamos aquí con ustedes platicando sobre la ruda. La ruda es una planta usada principalmente para fines medicinales desde tiempos remotos. Hoy conocerás los beneficios del té de ruda. Estos serán de gran ayuda, pues desde hoy en adelante tu vida no será la misma. Se dice que la ruda puede ser efectiva para proteger los vasos capilares y reforzar las arterias del aparato circulatorio. De esta forma es posible tratar enfermedades o problemas circulatorios como las várices. Sirve para adelgazar también. Se recomienda para tratar la retención de líquidos, ya que al contener terpenos estimula la secreción de orina en los riñones. De igual forma, su efecto antioxidante estimula la liberación de los ácidos grasos depositados en el tejido adiposo. En el sistema nervioso es un sedativo que permite reducir la ansiedad y el estrés. Así como que favorece al descanso. Mejora el dolor de estómago. La ruda es una planta que cuida del tracto gastrointestinal. Tiene propiedades analgésicas. Cuida el sistema cardiovascular. Es diurética. Mejora los síntomas en la piel. Regenera la misma. Mejora los síntomas de menstruación. Tiene efectos sedantes. Combate la tos irritada. Reduce los espasmos gastrointestinales. Acelera la recuperación de esguinces, luxaciones y torceduras. Se utiliza para los casos de epilepsia. Ayuda a expulsar los gases gastrointestinales. Elimina los parásitos intestinales también. Se usa con éxito para el vitíligo. Esto es en uso externo. Reduce la ansiedad y los estados nerviosos. Mejora la otitis en aceite y en general también el dolor de oídos. Tiene acción amenogoga. Provoca la menstruación. Se usa como colirio para los ojos. Posee efectos suaves como sedante. Reduce los abscesos. Si haces esto en cataplasmas y lo pones en el lugar afectado, esto ayudará. Reduce la tensión muscular. Se usa como expectorante y para la tos. En este caso, añade agua a una taza. Cuando entre en ebullición, añade la hierba seca de ruda y deja hirviendo tres minutos. Pasados estos tres minutos, apaga el fuego, tapa y deja en reposo otros tres minutos. Ya está listo para finalizar. Cuela, añade el jugo de limón junto con la rodaja de limón y tómalo. Aplicado externamente sobre el cuero cabelludo, esto es en infusión, se usa para eliminar los piojos. Ayuda a prevenir la aparición de varices o a mejorarla si ya se tiene, ya que la ruda fortalece los capilares. Alivia la tensión ocular. Se usa para el dolor de cabeza provocada por la tensión del cuello. Mejora las reumas y la inflamación. Estimula la circulación de la sangre. Mujeres embarazadas no deben tomarlo porque provocaría un aborto. Les recomiendo no dejar ninguna hierba en la olla. Esta secuela, porque si la dejas ahí va a causar toxicidad entre sus principales efectos secundarios. Se encuentra la irritación estomacal, sobre todo si no excedemos con la ingesta. También problemas de insomnio, daños en el hígado y riñones, cambios de humor y en algunos casos puede suceder hasta la muerte. Así es de que ya lo sabes, tienes que tener el perfecto equilibrio, ni mucho té ni poco. Esto lo puedes tomar, este té de ruda lo puedes tomar tres veces al día. No excederse. Y bueno, pues les dejo con este video. Espero les agradezco, si les gusta comparten y regálenme un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.